Antena Negra TV Antena Negra TV Antena Negra TV Antena Negra TV es un canal de televisión comunitaria Nosotros transmitimos vía internet propio permanentemente y además usamos otros soportes de redes sociales twitter, facebook para distribuir información y material audiovisual Tenemos programación propia que se realiza en el canal y fuera del canal pero que la hacemos desde acá como pueden ser los medios de noticiero los programas informativos también tenemos ficciones también tenemos algunos programas culturales y después, por el otro lado, tenemos programación que no está hecha acá, sino que es programación independiente que pueden ser ficciones películas hechas por organizadores independientes que incluimos en el canal también cortos, videoclips La idea es que el canal sea un espacio abierto a subir comunicación tanto para quienes tienen la herramienta y quieren poderse producir o para quienes quieren aprender haciendo por eso esta idea de lo comunitario porque es un espacio corto de encontrar cualquier persona más allá de su saber o su lugar en el mundo a producir y crear desde hace unos meses que la transmisión no funciona en los problemas técnicos por eso estamos haciendo esta idea queremos seguir equipando el estudio para poder producir con mejores herramientas y relanzar en diciembre la transmisión política y 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